Hola, estamos en Manzanera, en Galicia, en Galicia también se esquía Fijaos el paraíso donde estamos esquiando hoy Yo no sabía que se esquiaba en Galicia Pues fijaos si se esquía ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Muy rico! Se ve muy natural, Pablo. Venga, derrapa ahí el todo y frena, derrapa y frena. Cuando quieras, tú mandas. Sog y ocho. Sog y ocho, iจek y 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 y. Encerso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.